¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta entrevista verdadera. Iniciamos el programa aquí en la red y lo iniciamos analizando y yendo más al fondo de una discusión que es social y que tiene que ver con cómo somos los chilenos y qué nos pasa. Tiene que ver con esas noticias que a uno nunca le gustaría leer ni conocer. Se trata ya de dos casos, pueden ser más, de dos casos de niñitas, porque estamos hablando de 11 y 12 años, que fueron violadas en un caso por un padrastro, en otro caso por una llegada a la familia y que hoy día están embarazadas en situaciones distintas porque el estado de avance de los embarazos es distinto. Estamos en el estudio con Claudia Dides, ella es la directora de Miles, que es el Movimiento por la Interrupción Legal del Embarazo, que ha estado peleando para que el aborto por tres causales, este proyecto de despenalización en el Congreso, avance más rápido. Pero además Miles conoce muy bien lo que pasa con estas niñas y ha seguido muchos de los casos que han sucedido en Chile. ¿Cómo estás Claudia? Muchas gracias por acompañarme. Gracias Beatriz por la entrevista nuevamente hablando sobre este tema lamentable en el país, ¿no? Sí, yo quiero hacer además una aclaración para todos porque es como, por si hay conflicto de interés que se llama. Yo soy activista en este tema, yo apoyo a Miles en todo lo que está haciendo a propósito de la despenalización del aborto. Dejando eso totalmente claro a todos los que nos ven, empiezo con la entrevista. Claudia, ¿cómo miras primero en general que conozcamos, porque no es que no pasen, pasan estos casos de niñas de esa edad que quedan embarazadas producto de violación? A ver, yo creo que son noticias que tenemos todos los años, a veces muy seguidas. Recordemos el caso de Belén, ¿no? Que fue en el gobierno pasado, donde tuvimos además un presidente de la República diciendo que una niña sí estaba lista para tener un embarazo. Y la verdad es que lo veo de manera horrorosa, ¿no? Yo creo que ahí uno tiende a hablar como mamá, como mujer, como profesional, se juntan varias miradas. Y tiene que ver con que estamos expuestos a mirar estos casos de las niñas como casos muy lejanos muchas veces. Hay que recordar que en Chile el 89% de los abusos sexuales, ¿no? Y entre ellos la violación, sean al interior del hogar. Es un tema que el Estado ha descuidado, ¿no? Ha descuidado totalmente porque no hay redes que protejan además a estas niñas. Es muy difícil detectar de alguna manera la violación al interior del hogar porque generalmente concebimos el hogar como un espacio de cariño, de amor, de cuidado, protegido, ¿no? O sea, uno llega a la casa y se siente, descansa, ¿no? En este caso son niñas que no pueden descansar, que están expuestas a violación permanentemente. Y lo peor de todo es que las respuestas que da el Estado chileno no son satisfactorias, ¿no? Bueno, eso quería preguntar. Hoy día, si una niña de esa edad, y después vamos a entrar a los detalles que son embarazos de altísimo riesgo, una niñita de 11 años, una niñita de 12 años, ¿qué tipo de respuesta, y esto por la experiencia que tienen ustedes del trabajo con menores que pasan por esto, ¿qué tipo de respuesta le da el Estado a una niña que ha sido violada y producto de la violación está embarazada? A ver, depende mucho de los servicios de salud que vayan a acudir, depende de las personas que las vayan a acoger. En general hay una acogida, ¿no? No se dejan solas, se atienden. Incluso yo hoy día pregunté al Ministerio de Salud qué estaban haciendo con estos dos casos y habían dado instrucciones de que los servicios se preocuparan. Ahora, la preocupación tiene que ver en dos materias, digamos. Una, en los aspectos ya más biomédicos de salud, que efectivamente son embarazos muy riesgosos, sobre todo en menores de 14 años, ¿no? Y por otro lado, yo diré que hay una red de protección que es muy débil en ese sentido, donde los apoyos psicológicos no son tal, no hay sesiones siempre con todas las niñas. A veces también acuden otro tipo de organizaciones, las mal llamadas pro vida, ¿no? Vamos a tratar de que las mamás o los papás no piden, por ejemplo, un aborto terapéutico, ¿no? Que ha sido una medida y que han hecho muchas estas organizaciones. Pero como Estado, es un Estado débil de protección. No hay una cadena, digamos, de servicios públicos en todo el país que puedan proteger a estas niñas. Más bien, lo que se hace es que se actúa frente al hecho, ¿no? Evidentemente va a haber una fiscalía, se va a ir a tribunales, van a buscar al violador, va a haber una denuncia. Pero yo creo que las niñas de todas maneras quedan solas con su familia respecto a la protección. Algunas de ellas han tenido sus hijos, hay otras que han derivado al cename. Ya incluso en el cename hay embarazadas al interior del propio cename, ¿no? Y sabemos todo lo que ha pasado en el cename y cómo está cuestionado. O sea, que claro, que es totalmente insuficiente para acoger a nosotros. Yo no digo que no haya nada, porque sería injusto, ¿no? Pero no hay una red de protección suficiente, fuerte, que además conciba a las niñas como sujetos de derechos. Creo que eso es muy débil en el país y el Estado no se está haciendo cargo. Hoy día, y esto para no perdernos la discusión, aunque es difícil porque ha sido un tema tan presente durante tantos años en Chile. Hoy día se está discutiendo una ley, todavía está en el Congreso, está en el Senado, que despenaliza el aborto en tres causales. Hoy día estas niñas legalmente no pueden acudir a un aborto. Legalmente no pueden acudir a un aborto, está penalizado. Y inclusive la ley queda corta respecto al tema de las niñas. Y por dos razones. Una, porque no consideran que el aborto se puede hacer hasta las 22 semanas. Yo quería justo tocar estos casos y poniéndolos en la práctica. La ley como está hoy día, y lo pregunto Claudia, porque ustedes como miles han ido siguiendo, han estado muy presentes en el Congreso y siguiendo paulatinamente los aspectos de la ley. Porque una cosa es como un proyecto se presenta y como avanza, porque se van haciendo ajustes y modificando. Los casos son los siguientes. Y es muy importante porque los casos de niñas, sobre todo cuando son violadas en el contexto de su casa por un pariente cercano que vive con ellas, muchas veces los embarazos se conocen en forma tardía. Porque ni ellas mismas saben, ni entienden que pueden estar embarazadas. Hoy día conocemos un caso, el de la niña de Villarrica que tiene 11 años, que tiene 5 meses de embarazo. Y en el caso de Concepción, que es otra niñita que tiene 12 años, tiene 34 semanas de embarazo. Con la ley, como está hoy día, el proyecto que está avanzando. Si fuera ley, ¿ellas tendrían alguna posibilidad de aborto o están fuera de los plazos? Las dos están fuera de los plazos. Bueno, en el caso de las 34 semanas ya no se puede hacer un aborto. El aborto se hace hasta las 22 semanas, según lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Pero lo que dice la ley, la ley tenía estipulado hasta las 18 semanas. Y por negociaciones al interior de la nueva mayoría, se llegó a las 14 semanas en menores de 14 años. Y hasta las 12 semanas en mayores de 14 años. Pero hoy día, y saben por algunas declaraciones que algunos de Buenos Aires cristianos están pidiendo que sea hasta las 12 semanas. Eso quiere decir que además los senadores no conocen la realidad de las niñas. Porque efectivamente las niñas llegan muy tardíamente a los controles porque no se dan cuenta de que están embarazadas. Son niñas que están, piensan que son niñas que están todos los días siendo violentadas por el padre, por el hermano, el hermanato, por algún pariente. Por lo tanto, no es que yo vaya a control del niño sano o que vaya al consultorio a hacer una atención. Ellas generalmente llegan cuando se dan cuenta de que tienen guata. Estamos hablando de una cuestión física. Por lo tanto, la ley está llegando tal como está. Nosotros presentamos indicaciones con los diputados independientes. Hasta las 22 semanas la Cámara de Diputados nos fue una acogida. ¿Por qué las 22 semanas? Porque es algo que dice la Organización Mundial de la Salud. Que hasta los 500 gramos se puede hacer un aborto. Después ya lo que hay es una inducción del parto que le podrían hacer, por ejemplo, en este caso a la niñita a las 34 semanas, si tiene además una complicación. O como pasó en el caso de una niñita también que fue violada y que estuvo en el hospital Tisné el año pasado y que además venía su feto, venía con una cardiopatía muy complejo y le hicieron una inducción del parto. Entonces, aquí lo que se está haciendo primero es no darse cuenta de cuál es la realidad de las niñas. Segundo, de desconocer lo que dice la ciencia, lo que dice la Organización Mundial de la Salud, de la cual nosotros somos parte como Estado chileno. Y como está hoy día la ley vamos a llegar tarde, no vamos a alcanzar a llegar. Por lo tanto, sería incomprensible que senadores pusieran las 12 semanas. Nosotros creemos que sean hasta las 22 semanas. Creo que es el periodo justo, es el periodo que merece cualquier persona que tenga derecho a poder ejercer este derecho. Y lo que estamos viendo hoy día es que eso está entrampado y que la verdad es que la discusión que hay es una tensión permanente entre la democracia cristiana y los otros partidos de la nueva mayoría y siempre con una definición muy clara de la derecha, que nunca ha estado de acuerdo con el aborto. Sí, bueno, es la votación que vimos. Es la votación que vimos, pero que hoy día también está siendo súpermente tensionada y que lo peor de todo es que esto no tiene urgencia. Entonces, es incomprensible que el Ejecutivo, y aquí hay una petición a la Presidenta de la República, que por favor le ponga urgencia a este proyecto de ley, porque además tiene el 70% de aprobación de la ciudadanía. Sí, en todas las encuestas. Todas las encuestas. Claudia, ¿quién toma las decisiones en un caso como este? Yo lo he visto harto en redes sociales. Yo no sé si el proyecto de ley lo dice explícitamente o qué dicen las mismas organizaciones internacionales, tanto la Organización Mundial de la Salud cuando pasan casos como estos, o los especialistas psicólogos que se dedican a este tema. Cuando una niña, y quiero hacer esa diferencia, no estamos hablando de una mujer adulta, estamos hablando de una niña, una niñita en estos casos, que son muy pequeñas, 11, 12, ha habido casos de 10 años, de 9 años, incluso embarazada. ¿Quién toma la decisión en un caso de abortar o no abortar en estos casos? ¿A qué edad se recurre a la misma niña para que tome la decisión sobre su propio cuerpo? Lo que pasa es que ahí tenemos un problema entre lo que dice la ley y lo que son las experiencias de las personas. Si nosotros consideramos que una niña es sujeto a derecho, y que así, por lo menos desde la Corporación Miren lo hacemos, creemos que tiene que haber una conversación con esa niñita, explicar, conocer lo que ella piensa, conocer lo que ella está sintiendo, conocer lo que dice su familia, pero efectivamente en términos legales el tutor es el que va a tomar la decisión. O sea, el tutor puede ser la mamá, la abuela. O sea, el papá, sí, en este caso. Correcto, correcto. Pero lo que nosotros decimos aquí, lo que tiene que haber es una conversación con esa niñita y con la familia que esté acompañándola. En ningún caso obligarla a abortar, por supuesto, nunca... Bueno, eso es bueno precisarlo. Sí. La ley lo que no hace es obligar, sino que da la opción. Por eso yo preguntaba, ¿por qué toma esa decisión que es una decisión tan delicada? Es una decisión delicada. Se supone que lo que van a ver y que existen hoy día en los hospitales son unidades, son profesionales de la salud, incluyendo psicólogos, asistentes sociales, matronas, enfermeras, qué sé yo, médicos, que van a conversar con esta familia. Esta no es una decisión que se tome a la rápida, se tome en un rincón. Es una conversación que se hace y ver además cuáles son todas las... Yo diría que cuáles son todas las posibles consecuencias también que pueda tomar una decisión de esta naturaleza. Por lo tanto, es súper importante decir que nadie va a obligar. Nosotros cuando pedimos que se apruebe esta causal de violaciones, porque justamente creemos, uno, que los niños sí entienden y las niñas sí entienden. Es cuando vemos todo el tema, cuando no le creíamos a los niños cuando eran abusados. Te acuerdo que se ponía nuevamente en duda la palabra de los niños. Aquí hay una conversación que se puede hacer, hay que hacer una reparación de todo el daño que se ha hecho una niña durante mucho tiempo. En general, de 100 mujeres, niñas y mujeres adolescentes, 15 se embarazan de 100 que son violadas. Por lo tanto, ese es un dato que es interesante y que lo han dado también especialistas en la Comisión de Salud, que se han presentado los datos. Aquí tiene que haber una conversación, tiene que haber un acompañamiento, tiene que haber, yo diría, un tratamiento psicológico, porque efectivamente hay un daño que reparar, de todas maneras. Claudia, hay estadísticas, yo sé que son súper complejas además, porque ya se hablamos de la estadística de violación en general. Se conocen los casos denunciados, pero se sabe que hay una cifra negra. O sea, de un caso denunciado, y hay varias relaciones, pero se habla de que de un caso denunciado hay siete otros casos que no se denuncian. Por lo mismo, muchas veces en el entorno familiar, en fin. Hay una estadística en Chile de cuántas niñas menores de 14 años o de 12 años quedan embarazadas producto de abuso, bueno, claramente producto de un abuso sexual. Mira, hay un dato que lo entregó el propio Sename, que tiene que ver con 58 niñas que fueron embarazadas, tuvieron un embarazo forzado, no llegaron violadas. El año 2014, si no me equivoco, 58, ¿no? Después hay otro dato que da la Fiscalía, que son 17 mujeres las que denuncian diariamente en Chile que son violadas. Son denuncias. Porque denuncian. Denuncian. Ahora, efectivamente ahí hay que hacer todo el trabajo de ver si hubo violación o no, y eso lo ven en tribunales. Pero nosotros siempre decimos así, así como en violencia intrafamiliar, que te comentaba, ¿no? En un principio, en la década de los 90, solamente denunciaban alrededor de 20.000 personas. Hoy día vamos a 150.000 mujeres que denuncian anualmente que tienen algún tipo de violencia al interior del hogar. En el caso de la violación, lo más probable es que si el Estado incentiva o la política de denuncia, vamos a tener más de 12.000 casos al año. Hoy día tenemos 6.000 casos al año de denuncia. Por lo tanto, perfectamente podemos llegar a unas 12.000, 20.000 denuncias, porque además tenemos que considerar la violación al interior del matrimonio, ¿no? De aquellas mujeres que son forzadas a tener relaciones sexuales y que por lo tanto son violadas muchas veces al interior de su hogar. Hay cifras también que son de los peritajes que hacen en sexología, en las unidades de abusos sexuales, y que ahí hay datos del CABA, ¿no? Hasta el año 2010, que son 1.100 y tantos casos al año. Las cifras son, es un tema duro en Chile, duro digo en el sentido porque cada uno registra de manera distinta, entonces es muy difícil aglutinarla. Pero de todas maneras hay una cifra negra que se calcula que es de 1 a 7, como tú decías, de que no sabemos y no tenemos idea de lo que está pasando. Claudia Dídez, vamos a hacer una pausa, pero Claudia Dídez, yo lo decía, es del Movimiento por la Interrupción Legal del Embarazo, y ustedes en el Movimiento Claudia han tomado contacto con algunos de estos casos de niñas que han sido violadas y que han llevado un embarazo adelante, y en algunos casos ustedes mismos las han acompañado. Con toda la privacidad que eso significa y que nosotros queremos guardar, yo aquí no quiero meterme en algo que tú no puedas comentar porque yo entiendo que aquí se guarda con mucho celo y me parece que es súper correcto la identidad, la familia, en fin, de esa niñita para la decisión que tomen. Pero me gustaría saber la experiencia que han tenido ustedes como miles con la historia de estas chicas, más allá del foco o del momento en que estalla la noticia, ¿qué pasa cuando siguen con esos embarazos? Pero no me contestes ahora, tenemos que hacer una pausa y seguimos conversando con Claudia Dídez de Miles. Sigue esa entrevista verdadera, estamos conversando con la directora de Miles Chile, Miles es el Movimiento por la Interrupción Legal del Embarazo, es Claudia Dídez. Claudia, cuando nos fuimos a la pausa yo preguntaba, y esto por la experiencia que ustedes tienen como miles, ¿cuáles son las historias? Ustedes no han seguido todas, pero sí han acompañado algunas de estas familias, en los casos de niñas menores de 14 años que han quedado embarazadas. ¿Qué pasa con estas niñas? ¿Cómo viven estos procesos? Porque generalmente terminan con embarazos de término. ¿Qué pasa con su estado de salud? Porque son embarazos de alto riesgo. ¿Cuáles son las decisiones que van tomando ellas y su familia? Insisto, aquí se guarda la privacidad de los casos, obviamente no vamos a tocar nombres, pero también solamente lo que tú nos puedas comentar, porque no queremos violentar historias que son absolutamente privadas. Sí, obviamente no puedo contar detalles, pero yo creo que lo principal es una tensión permanente de no saber por qué ocurrió, qué pasó, por qué no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Muchas de las niñas han quedado en estados de salud mental con depresiones muy fuertes, con estados también de crisis de pánico que han derivado del propio proceso. Y también casos en los cuales algunos profesionales de la salud han obligado a niñas a terminar el proceso del embarazo. ¿La mayor parte de estos embarazos terminan? Terminan el nacimiento. Terminan el nacimiento, salvo en algunos casos que se han conjugado una violación y con, por ejemplo, con una inviabilidad fetal. Entonces nace la guagua y muere a las 2, 4 horas. Yo creo que hay algunos profesionales de la salud que han tenido un comportamiento humano, ético, y por lo tanto no han obligado a hacer ninguno de los procesos que se hacen en el término de un embarazo, que va desde el amamantamiento, desde el apego, etc. Hay otros casos de niñas que sí las han obligado a amamantar a sus guaguas. Y eso ejerce un acto de violencia tan profundo porque es una niña que no sabe lo que le ocurrió. Aunque la gente no lo crea, pero no sabe. La violencia sexual es una de las armas más horrorosas que tiene la humanidad, de dominación, de dejar a un ser en el espacio más indigno que alguien pueda tener. Entonces son niñas que muchas veces se preguntan si ellas son las culpables, qué hicieron, qué hicieron, si se comportan de tal manera para que pudieran provocar al papá o que guardan secretos con el padre. Y se arma una especie como yo diría de un secreto familiar y se sienten culpables y se hablan. El estado de salud mental es lamentable, deteriorado. Muchas veces las que se hacen cargo de los hijos son los parientes, ¿no? Y en otros casos... ¿Hay muchos casos que se dan en adopción? Fíjate que los que nosotros hemos seguido no se han dado en adopción, se han hecho cargo las familias. Las mismas familias. Las mismas familias. Las redes, digamos, entre las mujeres son las que generalmente suelen hacerse cargo de estos embarazos. Pero hasta el momento no hay ninguna niña que haya asumido su papel como madre, este es mi hijo o este es mi hija, ¿no? En general no saben todavía lo que les ocurre y todavía se siguen sintiendo culpables. Hay un trabajo psicológico que hacer de larga data. Yo creo que es un proceso de varios años para poder recuperarse de un embarazo forzado. Claudia, también conversando sobre este tema que provoca inmediato impacto, seguramente podemos ver y va a haber muchos comentarios en el Twitter, porque despierta todo, tiene que ver con las creencias profundas que cada uno tiene, respecto a cómo miramos los derechos, en fin. Siguiendo esa línea, ustedes como miles, en estos casos específicos, ¿cómo se podría evitar esto? ¿Hay alguna forma de trabajar en la... Voy a poner así porque creo que no encuentro otra palabra, pero en la prevención. ¿De qué manera? Mira, yo creo que este es un país que en los temas que tienen que ver con la sexualidad, la reproducción en general, nosotros hacemos una defensa de los derechos sexuales reproductivos, nos convertimos en corporación, después en movimiento. En general, todo lo que tenga que ver con el campo de la intimidad es algo que el Estado no se quiere meter, ¿no? Si nosotros efectivamente tuviésemos educación sexual, pero de verdad, o sea, una educación sexual desde el jardín infantil, de acuerdo a las edades, de acuerdo, evidentemente, a las condiciones psíquicas de cada ser humano, podríamos enseñar al autocuidado del cuerpo. Y el autocuidado del cuerpo se enseña de diferentes maneras, ¿no? De quién me puede tocar, quién no me puede tocar, qué pasa si alguien me toca de una manera, hay forma, se ha estudiado en psicología, se ha estudiado en la sociología, hay modelos de educación, y yo creo que el Estado, en ese sentido, no ha avanzado. El Estado es un desastre en términos de educación sexual. Recién ahora van a empezar a implementar a un año del término del gobierno. Recién ahora van a empezar a implementar un par de talleres, un par de capacitaciones a los profesores. Creemos que la educación sexual es una herramienta potente de acción, de cambio ciudadano, que no solamente tiene que ser en el colegio, ¿no? Uno tiene que también tener educación sexual en este propio canal de televisión, digamos, en todos los espacios donde hay un grupo de personas, uno tiene que estar entrenando a la gente al autocuidado. Si nosotros logramos que nuestros niños y nuestras niñas logren empoderarse de su cuerpo, es decir, mira, el cuerpo yo decido, ¿no? Y el yo decido no es algo individualista, el yo decido es cuidarme y cuidar a los otros también, con campañas por la televisión, con campañas por medio del Ministerio de Salud. Yo creo que hay muchas formas. Ahora, siempre van a haber casos que no van a poder llegar, ¿no? Pero también la detección de familias que uno sabe que hay problemas. Cuando hay una familia con violencia intrafamiliar, ahí hay una posibilidad de violencia sexual. Y eso es así. Cuando hay un niño que es maltratado, un niño al cual le han pegado y que lamentablemente Chile sigue siendo uno de los países con altas tasas de maltrato infantil, entonces hay que poner ojo ahí. A mí me parece, por ejemplo, inconcebible que todavía no tengamos una ley de infancia. Y que llevemos tres, cuatro, diez años. Ya no sé, ya perdí la cuenta de cuántos años. Para que, uno, para reconocer a estos niños como sujetos de derechos. Dos, para hacer todas las líneas de acción en las políticas públicas que justamente pueden apuntar lo que tú dices. De prevenir este tipo de horrores, ¿no? De indignidad humana, que es lo que les pasa a nuestras niñas. Duele mucho, Beatriz, que además un Senado, y aquí yo soy súper crítica, no sea capaz de votar de manera urgente y de reaccionar frente a este caso. No han reaccionado frente a este caso. No, está el proyecto ahí estático y efectivamente hemos visto poco hablar hoy día a los parlamentarios, específicamente a los senadores, que tienen que avanzar con este proyecto de estos casos en específico. Quiero volver al caso de las niñas y preguntar por los efectos psicológicos de un aborto. ¿Cuánto se conoce o se ha estudiado del efecto para una niña de un aborto a los 11, 12 años? Mira, hay una cuestión que hay que desmitificar que tiene que ver con esta idea del síndrome post-aborto, que la verdad es que no existe en términos de psiquiatría. Lo que sí puede existir es que en un medio que es clandestino, en un medio que está penalizado, en una comunidad donde ni siquiera es posible hablar de aborto en estos casos, lo más probable es que puedan haber algunos síntomas como depresión, estrés, eso es como obvio, si estás en la clandestinidad lo mínimo que te va a pasar es tener susto. Ahora, no hay un síndrome post-traumático una vez que se hace un aborto en condiciones seguras, en condiciones de confianza y en la medida que una persona lo ha decidido con información. Yo creo que aquí el susto que hay... Perdón, aunque sea una niña. Aunque sea una niña. Las niñas, yo en ese sentido quiero ser súper... Uno puede comunicarle a las niñas de manera pedagógica, por decir, por ocupar una palabra, de qué se trata un aborto, por ejemplo. Y si ella dice que no, no nomás, no hay ningún problema. Si dice que sí, ok, se le explica qué significa, cómo se hace, cuánto dura, ¿no? Entonces, esto es un procedimiento médico, un procedimiento que se hizo en Chile durante más de 70 años. No estamos hablando de una cuestión nueva. Lo que sí estamos hablando es que tenemos que conversar con las niñas. Yo hago mucho en la apuesta de la conversación. La conversación te posibilita el entendimiento entre dos personas, posibilita entregar información, posibilita preguntar cosas, los sustos que uno tiene. Por lo tanto, si se hace en buenas condiciones, no hay efectos post-traumáticos. Evidentemente que no. Si se hace en malas condiciones, en clandestinidad, lo más probable es que tenga a lo menos un nivel de estrés grande y de ahí puede llegar a una depresión. Claudia, estamos cerrando ya la entrevista, pero quiero quedarme con una cifra para terminar. Básicamente porque hemos estado muy pendientes del seguimiento, ustedes como miles sobre todo, del seguimiento de una ley que despenalice algún tipo de aborto en Chile. Hoy día están todos penalizados. Son ilegales. ¿Cuántos abortos se hacen al año en Chile, entendiendo que es una cifra oscura? Porque como es ilegal, no están abiertas, digamos. Mira, las últimas estadísticas no hablan de 60.000 al año y hay 33.000 egresos hospitalarios, abortos que llegan a los hospitales por distintas circunstancias, abortos espontáneos, abortos sépticos, abortos inducidos o, por ejemplo, cuando hay ectópicos, embarazos ectópicos, ¿no? Y ahí se tiene que hacer un procedimiento. Entonces hay 33.000 que aparecen en las estadísticas del Ministerio de Salud, pero se calculan 60.000 a 70.000 abortos anuales que se hacen de manera clandestina. Claudia Vides, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por la invitación. Nosotros nos vamos ahora a un resumen de noticias.